Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video Mi caballo Kevin Owen Es el próximo super estrella en esta serie de entradas y finisher Bueno, estoy comentando porque me dijeron que trate de hablar mientras las super estrellas entran Y aquí está uno de mis caballotes, Kevin Owen Que a decir verdad, aquí en el juego le han hecho un poco de favor Ya que no sale tan gordo como está ahora mismo en los programas de Raw y NXT No sé si sigue luchando en NXT, pero él inició su carrera en NXT Realmente la inició en otras empresas bastantes indie, pero bueno, ahora está en Raw Pero fue campeón de NXT, luego perdió el título y ahora es campeón intercontinental Y aquí tenemos la entrada del peleador por excelencia, Kevin Owen Y algo que me gusta de Kevin Owen es que pues a pesar de estar subido de peso Puede aplicar movidas aéreas bastante buenas Y también tiene el bombazo Owen que es muy destructivo, ahora lo van a ver Ya que como les dije, esta es una serie de entradas y finisher Va a haber un combate completo, pero quiero mostrarles la entrada de este luchador Que es uno de mis preferidos Y también el finisher, que obviamente se lo va a ejecutar a este insecto verde Llamado John Cena Y no quiere ver su patética entrada, así que vamos a darle a pasar Si, ya está Y también les voy a explicar como es que yo hago esta serie de videos Vamos a pelear por el título de la WWE Sería épico ver a Kevin Owen portando este cinturón Y ojalá que en la serie de sobrevivientes pues tenga un chance de pelear por el título O por lo menos estar en la pelea de los aspirantes al título de Seth Rollins Que ha dejado vacante, ya sea que su lesión lo va a dejar fuera de acción entre 6 o 9 meses Así que Y bueno amigos, para hacer esta serie Lo primero que tenemos que asegurarnos es que de John Cena Sangre como Miley Ahí como pueden ver ya le abrimos la cabezota Pero podemos hacer que sangre aún más todavía Y para eso tenemos que seguir usando nuestra famosísima silla Y... ¡Toma esto! ¿Ya sangró por completo? Ah no, todavía, veo que tiene el cráneo bastante duro Y lo bueno de esto es que en este juego las sillas son indestructibles No se te rompen Podemos dar los golpetazos que querramos Y ahí está Acabado Cena No podrás contra mí Nunca vencerás a mi caballo Kevin Owen Bueno amigos, ahora vamos a romperle el cuello a John Cena Y vamos a hacerlo de la mejor manera Con un super movimiento de Kevin Owen Así es Podemos hacer el cisnes en Tom Bombazo Y vamos a romperle todo ese horrible rostro de aborto ¡Uh! Joder, esa movida Sí que estuvo realmente sorprendente Y ahora vamos a aplicar los movimientos de Kevin Owens Aunque me dañé bastante en aplicar ese cisnes en Tom Bombazo Pero antes de aplicar el movimiento especial de Kevin Owen Tenemos que asegurarnos de que el cuerpo de John Cena va a caer Encima de objetos que harán que su dolor se intensifique mucho más Ven aquí John Cena, tengo algo para ti Y te va a encantar Sí, miren esto Vamos a destruir por completo a la basofia Púrpura de John Cena Y ahora viene el bombazo de Kevin Owen Y este es un buenísimo lugar para hacerlo Encima de la escalera Sí, ve para allá John Cena y ahora muere Le rompimos el trasero Vean que ese golpetazo se lo merecía Tú no serás el campeón de la WWE Porque será Kevin Owen Tiene que ser él No puede haber otro más A ver, a ver, a ver Otro remate Ahora por este lado Uy, este golpe sí que va a estar épico Otra vez Ay, rompimos la espalda Ja, ja, ja Como disfruto Triturando a este insecto Y lo siento por los niñatos que no les gusta ver a su Superhéroe Hecho trizas Pues esta burla es para ustedes insectos Conquiste su campeón Pues qué ridículo que es Nunca podrá acabar con el gran Kevin Owen Y sería épico, ¿no? Ver algún día Un combate de John Cena vs. Kevin Owen En este escenario de World of Armenia A ver Uy, miren qué bonito Ay, estás perfecto John Cena No te vayas a mover, ¿ok? Porque Vamos a acabar contigo Oh, qué cabronazo ¿Por qué te moviste? Maldición No No jodas No jodas ¿Por qué? Carajo Siempre haces estupidez Señor John Cena Y se imaginan de que pierda No puede ser No puedo permitirlo Me aplicó su patético eco en el aire Pero no No me has ganado Y solamente está dando manotazos de ahogado Es imposible de que pueda vencer a mi gran Kevin Owen Owen Yo acabaré con él Ahora mismo Pero antes Vamos a romperle la cabezota aquí Otra vez Usando La escalera Vean su rostro Ey, esperen Kevin Owen Tiene un movimiento mucho más letal que ese Lo acabo de ver hace un momento Quiero que vean este super finisher de Sí, ahora sí va a caerle De lleno En esa cabezota Contra Ah Qué hermoso final para este video Sí Le rompimos Todo ese rostro Y ya ganamos Es imposible No hay forma de que Este niñato pueda soportar todo este castigo Lo sabía Y ahora sí Esta fue Otra victoria De mi hermoso caballo Kevin Owen Me agrada mucho este luchador Ya que es bastante rudo Y pues sus movidas Y sus finisher Y todo eso Son muy vistosos Aquí hasta el momento donde John Cena me sorprendió Pero solamente como les dije Estaba dando Manotazos de ahogado No había manera de que pueda vencer a mi caballo Y mucho menos en Resormenia Ahí me levanté Y este Este sí es el finisher Más devastador Le rompe toda la cabeza Vean A ver A ver A ver A ver Vamos a Owen Acaba con él Oh Ja 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 Bueno Espero que el video les haya gustado Me recomendaron que haga Esta entrada Y finisher Comentado Tal vez los próximos videos No los haga así Y solamente sigamos Lo tradicional Y muestre a nuestro luchador Aplicando su finisher Siempre Hola va Sofía Verde de John Cena Y aquí está Kevin Owens Levantando el título De la BW Ojalá en un futuro No muy lejano Podamos ver esta imagen En los programas de Raw Y si es en un Resormenia Pues mucho mejor Ahora sí me despido Gracias por el apoyo Gracias por los comentarios Y gracias por el like Que estás dejando en este video Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós